Si estás enferma, baby tengo tu cure Móntate con papi Arca en el Panamir Una seta y nos vamos por la isla de Alentour Siempre he visto firoma y me sobra el glamour Ropa de diseñador, baby Arca Couture Produto quien es el mejor y dice Austin for sure Seguro que te doy duro hasta el amanecer Como si estuviera usando batería a su de hacer Yo te juro que nadie como yo te va a encender Te apuesto que si vienes tú vas a querer volver A la casa de papi Pa' que, pa' que te venga de gratis Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamatito favorito El que te activa y te pone happy Vuelve a la casa de papi Si, pa' que te venga de gratis En el camino me encuentro En el camino me encuentro en el caminooudre de ese gris Bebé del cóctel, si quiere traigo vino Aquí nadie está al garrito y todo el mundo pisa fino Así que dile a tu novio que no se ponga problemático O le pasamos por encima con los neumáticos Automático, pero en intenso Le damos fuego a todo lo que se ponga Espérate, espérate, espérate Que te desenfoque con este cabrón Mami no te vayas Contigo apenas comienzo En el que me enamoré con quien echamos Que te avisa que soy muy bonita Que entre el mundo viene final Mami no me vayas aquí tan solita Y que esta noche llena la comoteita En el que me enamoré con quien echamos Que te avisa que soy muy bonita Que entre el mundo viene final Mami no me vayas aquí tan solita Y que esta noche llena la comoteita Que nadie como yo te va a encender Te apuesto que si vienes tú vas a querer volver A la casa de papi Pa' que te venga de gratis Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito El que te activa y te pone happy Vuelve a la casa de papi Si, pa' que te venga de gratis Brrr, yo Acá en el bar Nigga, I'm a backstar Romy La mano negra Luyan Dímelo Luyan Flow Factory Sentimiento Elegal Elegal Soy maldad Brr 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 Alcá me va Brr 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 Alcá me va Brr 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 Brr